La bitácora del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de La bitácora del role La número 35 ya desde que arrancáramos allá por febrero de este 2021 En una semana en la que acabamos de llegar de Algeciras Porque hemos tenido la enorme fortuna de navegar en el velero que tiene El récord de la Vuelta al Mundo a Vela, el IDEC Sport Del que si escuchasteis la entrevista que manteníamos con Alex Pella hace poquito Hablamos muchísimo de cómo fue aquel récord que fue la leche 40 días tardaron en dar la vuelta al planeta Y ahora enseguida os vamos a contar todos los detalles de cómo es el barco Hablaremos con Francis Jojon, su patrón que es una auténtica leyenda Os contaremos todos los detalles de lo que hicimos por allí También vamos hoy en esta bitácora a estrenar una sección En la que os vamos a contar mes a mes Cómo se monta un proyecto para participar en una regata de Vuelta al Mundo En este caso se trata de la Golden Globe Race Nuestro protagonista va a ser Alex Sellés Un español que de momento es el único inscrito para tomar parte en una regata Que arranca en un añito aproximadamente Y vamos a hacer un experimento con él que creo que va a quedar muy chulo Enseguida hablamos con él y os lo contamos También va a venir, como no, como todas las semanas Luis Faguás Con su sección del windsurf en el que la vamos a mezclar en esta edición con la mini Transat Ahora enseguida os contaremos por qué Y también nos tenemos que contar otras muchas cosas Por ejemplo, que el reto Pelayo Vida Recordaréis que hablábamos con Eric Fratini hace apenas un par de semanas Acabó con final feliz Y consiguieron llegar a ese polo norte geográfico en el paralelo 66 Con lo que desde aquí, desde el rolé Mandarle una enorme enhorabuena tanto a Eric como a Diego Fructuoso Y como a todas las chicas Que han logrado un reto, la verdad es que espectacular También hemos tenido, la pasada semana concluyó El primer mundial offshore en barcos tripulados por dos personas Es decir, esto que iba a ser clase olímpica Que al final se ha quedado en el aire Pero que a mí me parece una competición brutal O sea, al final son regatas, etapas largas Con barcos tripulados por dos personas Hombre y mujer Y en el que teníamos presencia española En el que participaba Guillermo Altadil Con Aina Bauza Y que al final han tenido una actuación La verdad es que muy muy buena Ganaron la primera etapa En la segunda iban primeros Y una encalmada les dejó atrás Al final entraron séptimos Aunque solo entrando sextos ya ganaban el mundial Porque esa etapa tenía un coeficiente muy grande Y al final en la tercera y última manga Quedaron segundos acabando en cuarta posición En la general Con lo que desde aquí enhorabuena también A Guillermo Altadil y a Aina Bauza Más cosas para esta semana Bueno, el fin de semana pasado También tuvo lugar en la Marina de DNA La entrega de los premios anuales De la Asociación Española de Periodistas Náuticos En la que estoy Al final somos los de siempre Que estamos ahí juntándonos Para hacer cositas de vez en cuando Y entre otras cosas Se entrega un premio Se entregaron en este caso El de 2019 Que no se pudo dar por la pandemia Que fue para el Estrella Dam Sailing Team Y el de 2020 Que fue a parar a manos De la Fundación Ecomar De Teresa Zabel Esta semana también Está compitiendo Acaba hoy la penúltima cita Del circuito de los TPs De las 52 series Un circuito que acabará A principios de noviembre Con el Mundial de Palma Como guinda final Y a la hora de grabar este podcast Lideraban la competición En Mahón En Menorca El Platún Y el Alegre Bueno, y en otros temas Fuera de la vela Pero dentro de la náutica Se ha presentado un circuito Que tiene pinta de ser El futuro de la náutica En concreto de la motonáutica Conoceréis a Alejandro Agag El yerno de Aznar Que creó hace dos o tres temporadas La Fórmula 1 eléctrica La Fórmula E Que ha sido un exitazo total Son coches eléctricos Que compiten prácticamente igual Que los Fórmula 1 actuales Pues bien Ha presentado este mismo circuito Pero de barcos eléctricos Que va a arrancar en 2023 Que tiene un prototipo de barco Que es brutal Que parece sacado De la Guerra de las Galaxias Y que la hidrodinámica Y los foils de ese barco Se han hecho desde la Marina de Valencia En concreto Desde Caponeto y Hoover Mario Caponeto y Francis Hoover Que siguen demostrando Desde Valencia Que están en lo alto De la náutica de competición Y nos alegramos muchísimo De que eso siga así Bueno, y esta semana También hemos colgado Una nueva entrevista También súper especial La verdad es que Estamos teniendo Un montón de suerte En esa sección Porque tenemos Auténticos personajazos El protagonista De esta semana Es Hane Abascal Alejandro Abascal El primer oro olímpico Del deporte español Y de la vela española Que repasa toda su trayectoria Que repasa también Incluso temas delicados Como su salida De la federación Y su difícil relación Con presidentes Como José Ángel Y como Julia Casanueva Bueno, y que nos cuenta Cómo vivió su oro olímpico Toda su carrera deportiva La verdad Es que es una charla Que destila sabiduría Por todos lados Y que os recomendamos Que escuchéis Bueno, ya sabéis Que como siempre Podéis inscribiros Para recibir la newsletter Que mandamos Todos los sábados Solo tenéis que entrar En elrole.com Y dejarnos vuestro mail Y que ya tenéis Circulando Un nuevo capítulo De Atando Cabos Por todas sus plataformas Esta semana Que van a hablar Del campeonato de España De motos de agua En arcos de la frontera Y van a tener Terce entrevistas Al presidente Del Real Club Marítimo De Mahón Al presidente De Opagac Julio Morón Y al director De Barracuda Yach Íñigo Toledo Y con estos contenidos Arrancamos El capítulo Número 35 De la bitácora Del role La bitácora Del role Arrancamos Esta bitácora Del role Y lo hago Con la carne Todavía un poco De gallina Porque como os decía Al principio Acabo de llegar De Algeciras Donde hemos tenido La enorme suerte De navegar En el velero Más rápido del mundo El IDX Sport Que tiene el récord De la vuelta al mundo Con 40 días Es una auténtica locura Es un trimarán brutal Tiene 31 metros y medio De eslora 22 metros y medio De manga El palo Mide 33 metros y medio La superficie bélica En popas Importantes Es de casi 700 metros cuadrados Y 178 metros Y entre otras cosas Como nos contaba Alex Pella En la entrevista Que mantuvimos con él Hace apenas un par de semanas Estuvo durante 12 días Yendo a una media De más de 37 nudos Delante de una borrasca Lo que le permitió Fijar el brutal récord Que tiene Desde 2017 ¿Y por qué estaban en Algeciras? El grupo IDEC Que es el patrocinador Histórico de Francis Jojon Lleva desde 2003 Este grupo Apoyando todas las aventuras En las que se mete Esta leyenda De la navegación Oceánica Como es Francis Tiene un proyecto Muy gordo De logística Aquí en España Van a abrir Un centro logístico Enorme En Antequera Una especie De marina seca Del puerto de Algeciras Y IDEC El grupo que patrocina Francis Es el que va a hacer Toda la construcción Y la comercialización De ese parque logístico Y bueno Pues han acompañado La presentación De ese proyecto De la presencia Del barco Y de un intento De récord El de la ruta Del descubrimiento Que van a empezar Bueno pues en cuanto La ventana se abra Que a partir de dentro De un par de semanitas Pues ya estarán Prácticamente en stand-by Nos dieron la oportunidad De salir a navegar Nada Fueron un par de horitas En la bahía de Algeciras Bueno ahí en el En pleno estrecho De Gibraltar Pero que al menos Nos permitió sentir Había poquitito de viento Tuvimos unos 7-8 nuditos Pero el IDEC Con ese viento Iba a unos 15-16 nudos De velocidad de barco Os lo podéis imaginar Lo que más llama la atención Es la amplitud O sea la manga del barco Claro O sea al final Es prácticamente Casi tan ancho como largo No es así O sea es más largo que ancho Pero la sensación Que te da a bordo Es brutal Dos pedazos de winches Como yo no había visto Tan grandes Justo al ladito De donde va la caña Para poder Amoyar Vela En el caso de que venga Alguna sorpresa En forma de racha Cuando estás por ahí Por el sur Con unas redes increíbles Prácticamente el 80% De la superficie del barco Son las redes Para que pese Lo menos posible Y cuando acabó Esta jornada de navegación Tuvimos la suerte De charlar unos minutitos Con Francis o yo ¿No? Francis se ha caracterizado Por batir récords Durante toda su vida O sea lo más brutal Que hizo Fue rebajar En más de 14 días El récord De la vuelta al mundo En solitario Que la hizo en 2008 Y lo dejó En 57 días Luego ya vendrían Tomás Covil Y François Gavart Rebajando su récord Que hoy en día Está en 42 días Pero lo que hizo Francis En 2008 Fue una auténtica locura Y a nivel de equipo Pues bueno Tiene el de la vuelta Al mundo en 40 días Bueno Francis Es la verdad Es que un auténtico referente Meteros en Wikipedia Y mirar toda la lista Que tiene de récords Porque es increíble Y hablando con él Bueno Le preguntamos mucho Por Alex Pella Porque claro Estuvo a bordo De esa tripulación De la vuelta al mundo Y es tremendo El cariño Con el que Francis o John Habla de Alex Y del intento Que va a hacer Alex ahora De batir el récord De la vuelta al mundo Pero en el sentido contrario Le preguntamos también Pues el tema De cuándo llegarán Los grandes trimaranes Con foils Para batir estos intentos De récord Y acabamos también Preguntándole Por el récord De la ruta del descubrimiento Tuvimos una charla Ya os digo Mis compañeros y amigos Coli Terry Chao Maselor y yo Con Francis A bordo del IDEC Solo voy a poner Las respuestas de Francis Y luego su traducción Al español Que nos la hizo Blanca López-Houndy La gran jefa de prensa De este proyecto Y gran amiga también Con lo que Vamos a escuchar Lo que nos contaba Francis Y seguimos Un proyecto como este Que aparte lo conocen muy bien Dice que él cree que él no es tan valiente Dice yo no tengo tanto coraje Como Alex Que es un trayecto muy duro Muy difícil Que te encuentras con olas Que tienes que cambiar de rumbo Muchas veces Y que le admira muchísimo O sea, admira mucho a Alex Por emprender este proyecto Alex a participé A la preparación De la preparación De la preparación Y es verdad Que la réussite De un proyecto Depende mucho De la preparación On a eu Un concept De preparación Assez original Petit equipaje Petit mato Bateo El más léger posible Alors que Los concurrentes Estaban Sur una escalada De bateos De más y más grandes De bateos De más y más De más y más De más De más Nos hemos tomado El contrapié De todo esto Y nos hemos conseguido Malgré que nadie Dice que no nos donara Una chance Dice que sí Que Alex ha participado Mucho en la preparación De ese récord De vuelta al mundo Que además tenían Un proyecto muy audaz Que era La tripulación reducida Un barco Lo más ligero posible Un mástil más pequeño Y que al final Dicen que llegaron A conseguir un proyecto Por el que nadie Daba un duro En un momento dado En un momento En el que los barcos Cada vez eran Más grandes Más grandes Más grandes Más grandes Yo creo que El futuro del bateo Se nos preguntó La cuestión Hace tres años A la última Ruta de Roma Bueno C'est que El bateo A 16 años Es muy viejo En fait En tant que On se pose Des cuestiones Todos los años Pero Tant que Él gane Continúa Todos los años Se preguntan El tema De los Foils Pero Que claro Que luego Este barco Llega sin Foils Y gana Yo creo que Que es Surtout En la monta Y la descente De l'Atlantic Que Hay un gan Importante Con los Foils En el Gran Sud Es más No va a Aportar Mucho Porque Con los Vos Bateos y que es el bateo más rápido del mundo, en 24 horas, en la transición de la Atlántica, que se llama Spindris ahora. Ellos han hecho tres tentativas, y es un bateo que no vola, pero que tiene, teóricamente, una más grande longitud y una más grande velocidad. Vamos a ver si ellos llegan. Sí, que ya veremos. Dice que Spindris va por cuarta vez a intentar batir el récord, que lo va a intentar este otoño otra vez. A ver, no es un barco que vuela, pero que sí que es un barco de mucha magnitud, pero mucho más grande, y que ya veremos qué pasa. Es un trajet que me gusta mucho porque, para el portante, para conseguir este récord, hay que tener buenas condiciones de glisse y tener un bateo que va hasta el final con buenas condiciones. Es realmente una traversación que puede ser, no de cerca como Alex, no de lucha contra las vagues y que de la glisse. Y es eso que puede ser interesante. Dice que le gusta mucho este trayecto porque va con Portantes todo el rato y que dice que es un trayecto que va deslizándose, que no es como Alex, que va a ir al revés y va a ir contra las olas. Claro, claro, claro. Que él va a ir y que va a ser súper agradable, que le gusta mucho y que cree que puede ir muy bien. Una gozada, la verdad, tener esta oportunidad de navegar en el que hoy en día es el velero más rápido de la historia al haber dado la vuelta al mundo en esos 40 días. Seguimos. La bitácora del role. Seguimos en esta bitácora del role y ahora vamos a arrancar otro de los experimentos que a mí sabéis que me encantan, que nos encantan aquí en el role y que además que va a ser un experimento a medio largo plazo. Y os cuento. Queda un poquito menos de un año para que arranque una regata muy, muy curiosa y muy, muy atractiva que se llama la Golden Globe Race y que dará su salida el 4 de septiembre del año que viene, de 2022. Y ya tenemos un español inscrito en la misma. Y el otro día dándole vuelta, le llamé y le propuse que nos fuera contando poco a poco cómo un navegante que se mete en un proyecto de estos lo va preparando prácticamente mes a mes, día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hemos decidido tirar para adelante. Y hoy vamos a tener la primera comunicación con nuestro protagonista. Primero para presentároslo, para que le conozcáis y para que nos vaya contando desde su germen cómo se embarca alguien en un proyecto así. Don Alex Sellés, muy buenas. Hola, Nacho. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, y bienvenido a esta bitácora del role. Gracias. Un placer poder estar aquí y compartir esto con vosotros. Muy bien. Oye, pues primero que nada, cuéntanos qué es la regata. ¿En qué consiste esta Golden Globe Race? Bueno, la Golden Globe Race es una regata de vuelta al mundo en solitario con ciertas peculiaridades. Es una regata donde no tenemos ningún tipo de asistencia externa durante toda su duración y no tenemos ningún tipo de electrónica a bordo o partes meteorológicos o comunicación con tierra. Eso se traduce en que durante más de siete meses que va a durar la circunstancia negación vamos a estar totalmente aislados del resto del mundo, solo con unos pequeños minutos a la semana de teléfono con la organización para verificar que todo va bien y cómo avanzamos. Pero tenemos que ser autosuficientes totalmente en todos los sentidos y en todos los aspectos. Desde la comida hasta si tenemos cualquier necesidad o urgencia médica, si hay cualquier problema, todo recae directamente sobre la responsabilidad del skipper en el barco. Oye, ¿y cómo descubres tú esta regata y cómo te animas a meterte en la aventura? Bueno, esta regata nace en 1968 como la primera vuelta al mundo en solitario. La mítica, vamos. La de ese Robin, Moetissia que no acabó, todo aquello. Exactamente. Donde salieron nueve y llegó uno y realmente fue todo un hito que marcó un antes y un después en la vela. Después de esa regata vinieron otras regatas al cierto tiempo que se han ido llamando de formas distintas y lo que es actualmente la vende Glove y en 2018 en conmemoración de la regata del 68 se decidió organizar otra regata y llamarla Golden Glove Race al igual que en el 68, donde las condiciones en que los regatistas navegaban fueran las mismas del 68. La navegación con el sextante, sin GPS, con barcos lentos de aquella corrida. Y de ahí pues nace esta regata y yo la descubro un poco antes del 2018 cuando viajo al Estatulón para correr el mundial de J80 y ahí veo un barco que está preparándose para hacer la regata. Y después por otro lado pues he estado vinculado con la Vende Glove y es una regata que me gusta mucho y la he vivido de cerca y la he seguido y todo eso ha ido haciendo que el sueño que tenía desde niño me condujera hasta aquí y a querer hacer la regata. Oye, ¿porque tú qué background tienes? ¿Cómo empezaste a navegar? ¿Hasta dónde has llegado? Porque creo que incluso profesionalmente estás en el sector náutico. Sí, empecé a navegar de niño en Barcelona, en el centro municipal y poco a poco fui descubriendo el mundo de la vela y el mundo de las regatas y después ya de más mayor pues estudié arquitectura naval y actualmente estoy trabajando con Juan Kei diseñando barcos de regatas y muy vinculado a este mundo. Y Juan Kei que sale en prácticamente uno de cada dos programas de esta bitácora del role. Cuando no es por el escorpio, si es por otra cosa, pero lo tenemos aquí de meteo habitual. Muy bien. Oye, ¿y cómo arrancas un proyecto así? ¿Qué es lo primero? No sé, ¿buscar el barco, financiación? ¿Cuál es el pistoletazo de salida? Si alguien que nos escucha sueña también con meterse en una aventura de este tipo. Bueno, lo primero es soñarlo, creo yo, ¿no? Hay que soñarlo, hay que quererlo y de pronto yo creo que te despiertas un día o te das cuenta de que ha llegado el momento de que ese sueño pase a ser algo más que un sueño y empezar a trabajar en esa dirección, ¿no? Para mí era muy importante el encontrar el barco, el tener un barco con el que poder decir voy a hacer la regata y a partir de ahí, una vez tengo ya claro qué barco quiero y he encontrado un barco, empiezo a organizarme ya mi vida alrededor de este reto, ¿no? Que totalmente lo ha puesto de pies a cabeza todo. Me ha cambiado mi forma de vida al 100%, estoy viviendo, o sea, me he mudado al barco, es todo nuevo para mí, estoy aprendiendo cada día un montón de cosas y descubriendo un nuevo mundo y a mí mismo, ¿no? Oye, ¿y en qué punto del proceso estás? Estamos a menos de un año ya, pues, como os decía en la introducción, el 4 de septiembre del año que viene es cuando arranca la regata. ¿En qué punto del proyecto estás? ¿Qué es lo último que has hecho? ¿En qué estás más enfocado ahora? Y un poco, ¿qué es lo siguiente que tienes en agenda con tu calendario para el proyecto? Bueno, yo, como te comentaba, empecé por buscar el barco porque eso me parecía un punto de partida muy importante y ahora en los últimos meses, ya habiendo encontrado el barco, me he ido organizando a nivel personal y a nivel laboral también para poder dedicar la mayor parte de mi tiempo al proyecto y estoy casi 100% dedicado al proyecto ahora mismo ya. Y la prioridad número uno ahora es preparar al barco y prepararme a mí mismo. Para preparar el barco, por las características del barco, se empieza con un barco de ocasión, que son barcos de crucero, y aunque son buenos barcos y son marineros, hay ciertas cosas que deben modificarse y que deben prepararse para poder hacer una vuelta al mundo así, ¿no? A nivel de seguridad, sobre todo. Entonces, ahora mismo estoy focalizado en poder hacer eso y en poder acabar de calificarme en cuanto a millas y todos los requisitos y todos los tics que hay que marcar antes de la salida y una vez tenga todos esos tics marcados y yo vaya avanzando por otro lado con la preparación personal de meteorología, de navegación astronómica y de conocimiento del barco en sí, ¿no? Que es una parte muy importante que voy a aprender durante el proceso del refit del barco, pues ahí ya podré centrarme y empezar a pensar un poco más en lo que es la performance del barco. ¿Qué barco has elegido y cuál es el proceso mental que has tenido para la selección? Es decir, ¿qué límites tenías o qué margen te dejaba la regata para jugar en ese sentido? Los requerimientos de la regata son un barco de 32 a 36 pies con quilla corrida, el timón en la parte trasera de esa quilla, colgando, de la quilla, con un diseño previo a 1988. El barco puede ser más nuevo, pero el diseño tiene que ser anterior a ese año y debe estar según las especificaciones de diseño. No se pueden hacer grandes cambios o no se pueden hacer modificaciones que lo conviertan en un prototipo. Entonces, para elegir el barco, son horas y horas de buscar barcos de producción con esas características, ver qué modelos existen en el mercado y después decidir uno en cuanto a características. La característica más importante o quizá que define más ya o reduce el número de modelos para mí es los 36 pies. Sí. O sea, el barco para mí tiene que tener 36 pies por el hecho de que, al ser una regata tan larga, vamos a tener que llevar mucha comida, mucha agua, vamos cargados. Entonces, si tienes un barco muy pequeño y lo cargas mucho, eso ya es un hándicap para el barco en sí. Y a partir de ahí, pues obviamente el peso del barco tiene que ser el mínimo posible. Y también buscas que el plano bélico y las formas del casco y todo llegue a encajar y que tenga un sentido y que después en el agua tenga la posibilidad de ser el barco más rápido. Y con este escenario que también nos has diseñado, ¿cuál ha sido tu elección final o lo mejor que has encontrado en el mercado que al final ha sido lo que ha acabado convirtiéndose en una extensión de ti y lo vas a seguir siendo durante mucho tiempo? Sí, para mí, después de este ejercicio que te he descrito, para mí el mejor barco para esta regata es el Rassler 36. Y de hecho no es una elección muy original, hay bastantes otros participantes. O sea, actualmente somos 26 inscritos y de estos 26 hay bastantes, habrá 7 o 8 participantes con un Rassler 36 ahora mismo. Me hubiera gustado poder ser más original, pero realmente creo que ese es un muy buen barco para la regata. Después también al final, y parte de la gracia de esta regata, es que cómo preparas el barco y cómo te preparas a ti mismo y cómo vas a gestionar tus horas de descanso y cómo vas a funcionar en el barco durante toda la navegación, va a marcar diferencias muy grandes. O sea, no te vale con tener un buen barco, sino hay que hacer los deberes antes de la salida. Muy bien, Alex, pues yo creo que ya hemos contado un poco, ¿no? El cuadro en el que marcamos lo que va a ser una aventura seguro que preciosa, con sus momentos bajos, con sus momentos altos, pero al final te estás metiendo en algo que te va a marcar la vida. Y si te apetece, pues lo contaremos más o menos mes a mes, ¿no? Todos los jalones que vayan marcando ese camino hasta la salida a la regata, porque me contabas, antes fuera de micro, que el barco tiene que estar listo para junio más o menos y en agosto tenéis una primera regata hasta el Sables de Olor, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, a finales de junio tiene que estar el barco impecable ya. Pues nada, seguiremos muy pendientes y te iremos siguiendo la pista para ver cómo va el proyecto. Y de verdad, muchísimas gracias por haber decidido dedicarnos este ratito de poco en poco para compartir con todos los oyentes esta aventura con el rol en la que vas en tu aventura. Muchas gracias a ti, Nacho. Para mí, la verdad, esto es un... Estoy trabajando en hacer un sueño realidad y el poder compartirlo con todos vosotros es genial, es parte de ese sueño. O sea que encantado de poder estar aquí. Pues muchísimas gracias, don Aleix Seyes. ¡Seguimos! Seguimos en la bitácora del role y vamos con nuestra cita inexcusable de todas las semanas, que es el windsurf, como ya sabéis, de la mano de nuestro experto, don Luis Faguas. Luis, muy buenas. Muy buenas, Nacho. Hola a todos. Y aquí estamos una semana más para traeros la actualidad windsurfera, ya sea de agua plana o de algo relacionado con el windsurf, que ahora os contaremos. Exacto, porque esta semana hemos hecho un experimento, ¿no? Ya sabéis que nos encantan aquí en el rol de hacer experimentos. Y es que está totalmente de actualidad en estos momentos la mini-transcent, ¿no? Dedicamos prácticamente la bitácora al completo de la pasada semana. Ya han salido, salieron con un día de retraso, el pasado lunes, toda la flota, en la que tenemos muchos españoles y la curiosidad es que hablando esta semana con Luis, uno de ellos, además de menista, ha sido windsurfista, Luis. Sí, sí, aquí, bueno, estamos hablando de Carlos Solson, del Club Náutico de Altea, que yo lo conozco personalmente de su faceta de windsurfista, luego ya de su faceta de monitor de vela, de su faceta de entrenador y su faceta de regatista a nivel de optimis de 4'20". Yo es una faceta que ya me ha pasado un poco más inadvertida, pero yo lo conocí en la escuela de Denia, en la que hay en Smolins, en windsurf Findenia, porque él era uno de los monitores de windsurf que había ahí en la escuela. Entonces nos hicimos amigos, pero por el tema del windsurf. Luego ya hemos ido viendo que teníamos más cosas en común y esto es un mundo muy pequeño. Carlos Solson, justo antes de salir en esta mini transa, le pedíamos que nos mandara un audio un poquito contando su proyecto y hablaba del bueno de Alex. Vamos a escucharlo. Hola, soy Carlos Solson y este proyecto lo hemos creado en conjunto con el Club Náutico de Altea y el apoyo de muchas empresas de mi pueblo y todo el calor de mis amigos y la Federación de Vela de la Comunidad Enciana. Y bueno, pues la idea empezó cuando yo tenía 10, 12 años. Navegaba en Optimis y he navegado en 420 también y siempre tenía la duda de por qué no se navegaba fuera de la bahía y por qué todas las regatas eran de boy. Ya siempre quise viajar un poquito en las regatas y entonces pues empecé a leer libros sobre la bandeglobe y todo esto y hablando con uno o con otro conocí a Alex Pella y un día navegué con él en su prototipo y ahí pues me enamoré un poquito de lo que es el mini y ahora estamos aquí en Sabdolón después de un año y medio de preparación de regatas y millas de calificación y estamos rodeados de 90 barcos preparando todo para salir y salir a Atlántico. Eso es lo que nos contaba Carlos Olson justito antes de salir y que sí, nos decía Luis que precisamente al conocer a Alex Pella fue una de sus grandes motivaciones para meterse en esta locura. Sí, sí, es que además Alex es, pues eso es como un libro abierto y bueno, yo Alex igual que con Carlos lo conocí en Winsurfing Denia a Alex puedes ir paseando por el Náutico de Denia y de repente encontrarte a Alex paseando por ahí y a mí me pasó de encontrarme a Alex navegando en un temporal en mi playa en la marineta en Denia que estás navegando y decís hostia, este tío este tío me suena de algo pero no sé de qué claro, y eso que te ves todos vestidos de romano con el neopreno con tal, con no sé qué y luego llegar a la orilla y decir coño, si este es Alex Pella me cago en la marca que esté en mi playa así que así hay que hacerle una reverencia y la verdad es que son somos al final deportistas multidisciplinares porque muchos navegamos en barco a la vez que navegamos en tabla a la vez que navegan en kite ahora con el tema de los foils hay gente que le está pegando a todo a todo lo del tema de los foils pero así yo destacaría por supuesto a Alex que es una máquina y luego como no a Iker claro, Iker Martínez Iker y Xavi Xavi y Iker esos dos del 49er que luego se han ido a la Volvo Iker han estado dando vueltas y que es de lo mejor que tenemos en España pues Iker es un gran gran windsurfista que de hecho en las concentraciones cuando sobre todo cuando es en sitios que hay viento sí que han estado navegando en estas últimas que tenían en Lanzarote antes de las olimpiadas anteriores que finalmente Iker se bajó del proyecto estaban navegando allí todos pero mucho siempre que podían escaparse o sea que el windsurf es algo que les está enganchando a todos muy bien además también conocías a Geni Sontoria con el que hablamos aquí en la pasada edición de la bitácora abriendo un poco con la prioridad de la minitransat y me cuentas que Geni Sontoria también es windsurfista Geni Sontoria también es windsurfista lo estaba hablando antes con otro amigo de la zona de la vila y me decía eso que Geni Sontoria también ha pasado por el tema del windsurf y sí que molaría hacer un pequeño careo de batallitas de los dos cuando toquen tierra porque ahora no podemos hablar con ellos lógicamente pues ahí queda esa sorprendente y maravillosa relación de los ministas con el windsurf también bueno Luis y aparte de esto de esta relación con la minitransat seguimos teniendo cositas porque no para la actualidad del mundo del windsurf y esta semana nos traías otra historia para los oyentes del Roling sí esta semana destacaros que estamos teniendo dentro de todos los tours que tenemos así del windsurf hay un tour que es el European Freestyle Pro Tour que son maniobras en agua plana o agua relativamente plana que son maniobras que así como en olas y que puntúan saltos y surceadas aquí se van a puntuar maniobras sobre todo que hagas con el agua plana que no tiene por qué haber olas no hay forwards no hay back loops son las maniobras que nos contó Rafa hace un par de episodios que nos hizo la entrevista este ha sido en Ginebra Ginebra, Suiza septiembre finales de septiembre ahí dices vale agua hay vacas hay dinero hay chocolate hay viento no hay entonces ¿qué han hecho? pues como no han tenido viento ya estaba programado que se iba a hacer un towning towning es remolcar en inglés y es lo que hacen y todos hemos visto más en tema de olas gigantes cuando coge una moto de agua y te arrastra te da la potencia para coger la ola y tú ya surfeas la ola una vez la ola ya está formada eso vale como lo vamos a aplicar en un lago de Suiza buscarlo en Instagram porque es espectacular va una lancha remolcando una tabla de windsurf pero remolcando con un palomier de estos de esquí acuático y el tío va con la tabla de windsurf con la vela de windsurf a toda velocidad y se les cruza otra lancha por el otro lado que les levanta una ola y pegan saltos con triple rotación o sea hay un salto de Sam Stive de un francés que es brutal que es el que consigue la triple rotación lo que pasa es que luego ahí te puntúan una serie más de cosas no te puntúan solo en el mejor truco para ver quién ha ganado al final el campeón ha sido Gentle Caers un belga que es una máquina con viento pero también ha demostrado ser una máquina sin viento y a la hora de coordinar el salto en esta disciplina que es muy espectacular y sobre todo que la consiguen hacer muy muy pegados al público tan pegados al público cuando veis el salto de Sam el de la triple rotación parece que vaya a acabar encima de las colleras ¿Cómo podemos encontrar esto en Instagram? Luis, ¿qué tenemos que escribir? Esto está de EFPT de European Freestyle Pro Tour lo miráis en Instagram y es una locura Muy bien Luis pues nada muchísimas gracias como todas las semanas por hacer hablar con la actualidad esta semana también dialogada y volveremos la semana que viene a ver qué historia nos traes que seguro que son maravillosas como siempre Perfecto, sí ahora ya dejamos la vida bucólica del verano y empezamos con los temporales de invierno y eso también nos gusta a todos os traeremos un poco de agua más fresquita pero de condiciones buenas Muchísimas gracias Luis Gracias Nacho Gracias a todos Y con Luis Aguas ponemos el punto y final a esta bitácora del role recordándoos varias cosas uno que tenéis colgada ya en todos los repositorios la entrevista con Hane Abascal con Alejandro Abascal no os la perdáis porque es interesantísima de las más interesantes que hemos hecho en este role también os recomendamos como siempre que si os queréis apuntar a la gran familia del role os metáis en nuestra web elrole.com y nos dejéis vuestro mail para recibir la newsletter que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos y como no marcharnos agradeciendo enormemente a la Marina de Valencia su apoyo porque sin ellos sería imposible llevar adelante este programa hasta la semana que viene hasta la semana que viene a la Marina de Valencia y a la Marina de Valencia que viene a la Marina de Valencia